El calor del sol te limpia los corazones y los deja claros para amar, como una nuez ya sin cáscara flotando en la hierba de los campos. Cuando un artista elige tema para su obra, generalmente se inspira en el amor, la soledad o tristeza. Y cuando habla de aspectos diferentes como la ciudad o naturaleza, es porque existe un mayor nivel de entendimiento en las artes. Además, considera el poeta Raúl Bañuelos, quien junto a la fotógrafa Julieta Marón presentaron el libro Cosmogonías, el paisaje canta su silencio. Pues mira, yo le enseñé a Raúl las fotografías que tenía, las imprimí porque a él no le gusta ver por computadora, y nos reunimos y realmente él eligió las fotografías que le gustaron más, y entonces él unió los poemas con las fotografías. Básicamente fue así. Yo le pregunté a ella si tenía fotografías sobre la naturaleza porque había la posibilidad de publicar un libro. Y entonces le digo, yo tengo muchos poemas que he escrito a lo largo de los años, con temas de la naturaleza, de la fauna, y entonces me dijo sí. Ella fotógrafa y el poeta unieron talentos para elaborar este libro, que estará disponible en la librería José Luis Martínez del Fondo de Cultura Económica. Para el poeta Raúl Bañuelos, su trabajo promueve la eternidad. Yo lo que intento es trabajar con las necesidades temáticas que me urgen necesidades técnicas, específicas. Entonces cada libro es un organismo, como crear un organismo vivo, con su propia estructura, su propia visión, su propio tono. Al menos eso es lo que he intentado. Dos alturas se alzan a sus lados, alturas abismales, donde avanza solo aquello que se queda profundo. Con imágenes de Rafael Guzmán, para Elementos, Mabel Anaya Ortega. La esencia mística de todo... Gracias. Gracias. Gracias.